Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 23 con el West Ham United Los Summers de la Premier League El West Ham y United y nos enfrentamos a nadie más y a nadie más con los Red Devils de Louis Van Gaal El tercer lugar de la competición se enfrenta al lugar número 10, a la décima posición de la Barclays Premier League El mejor equipo defensivo del torneo, algo por lo que se caracteriza a Carlos Reynoso Uno de los juegos que intenta priorizar, el estilo de juego que intenta priorizar Pero siempre pensando en defensa, llevando a ofensiva Ustedes saben que es la filosofía de Carlos Reynoso y que siempre será lo que más disfruta Por eso el 4-2-3-1 es el esquema que vamos a ver posiblemente toda su vida hasta que se muera Y literalmente Carlos Reynoso, o sea, a mí el 4-2-3-1 a menos que se invente o se haga una fortificación en el fútbol táctico En la realidad y haga cambiar de parecer a Carlos, va a seguir siendo su estilo preferido Que nos ha dado frutos hasta el momento y ahora nos enfrentamos al Manchester United A quienes eliminamos en la 4-1 Cup si tenemos una buena memoria Y vemos el once que prepara Ok, Memphis Depay, Anthony Marshall y Wyn Rooney en la banca Wow, David Achea y Sergio Romero, el chiquito Romero de titular Qué increíble lo que está haciendo Luis Van Gaal Si quieres ponerte la soca al cuello contra el hueso, hazlo si quieres, no me interesa Porque Dimitri Payet tiene la primera jugada del partido y es al minuto 44 Que sí, estuvo algo apretado el partido, no fue el que hubiéramos deseado al final de cuentas También apostando por el espectáculo, este estilo defensivo lleva a ofensivas, a contraataques tremendos como ya lo hemos visto Y con un Dimitri Payet que estaba inspirado y que también probaba fuera del área, no ahora de tiro libre Sino con un remate potente, después de haber recibido el balón, dar la vuelta y preparar el disparo Chiquito Romero muy bien en el fondo, llevando ese balón al tiro de esquina Y nos vamos a ir hasta el segundo tiempo para ver lo que iba a suceder en esta jugada No pierdan de vista a Armstrong, que entró de cambio Armstrong, este es Mark Noble Y ahora llega el balón, ha seguido ver ahí, no Y vean la asistencia que le pone a Armstrong Corre Armstrong, el tocayo de Lance El remate de Armstrong Qué ángulo de disparo tan reducido tenía Y aún así sacó el disparo Gol de Anema Armstrong Así lo celebra el público que pagó su boleto Que seguramente tiene su season pass Que más bien se llama Vamos a decirle season pass Que se me olvidó como se llama Vean el remate de Adam Armstrong Pierna zurda, al ángulo, al primer poste de Chiquito Romero Gran definición, segundo gol en la Barclays Premier League Y Armstrong sigue levantando la mano como un posible candidato A tomar el puesto titular Sabemos que también hay jugadores como Iñaki Williams y Brandon Barker Torran Hazard, Manu Lanzini Que lo han hecho de forma fenomenal en este torneo, en esta temporada Estos son los clases de problemas que todos los técnicos quieren tener Cuando todos estos jugadores están rindiendo Y muy bien que están rindiendo de maravilla Y con rendimientos como el que les hablo Vean otra vez una portería imbatida Mark Barker, de los mejores fichajes que ha realizado en mi vida Es un excelente central en FIFA 16 Seguramente en FIFA 15 y FIFA 14 Para los que siguen preguntando para estos dos juegos Hemos ganado al Manchester United Dos partidos esta temporada Y todavía falta otro de Premier League Y por lo que vaya a suceder en la FA Cup El West Ham sigue caminando, sigue marchando ¿Cómo va? ¿Sabes qué? Me la sé con otros jugadores Sería con el Wendehamers Este gran cántico famoso en Inglaterra Y en otros países que hablan inglés En su mayoría La asistencia va para Seguido Beraino Que no anotó gol Pero una asistencia es una mitad de un gol Si lo podemos llamar así Y Armstrong sí lo hizo ¿Qué manera, no? ¿Y qué partido se ha decidido anotar Armstrong? En la sección de comentarios Ustedes votaron porque entrenáramos a Ener Valencia Un jugador que ha quedado a deber en los últimos partidos Así que estamos aquí trabajando un poco Los movimientos de Ener Valencia En media cancha Pero también vamos a trabajar con otros jugadores En los entrenamientos Sí que con Carlos Reynoso Y ya saben lo que ustedes tienen que hacer En la sección de comentarios Vemos que aquí trabajamos con prácticamente todo el equipo Pero es Thorgan Hazard el encargado De repartir los balones Vamos a diseñar táctica Vamos a ver dónde tienen que estar posicionados los jugadores A los pases que tiene que conectar Thorgan Hazard Que aquí, por ejemplo, se equivocó Todo esto lo estamos haciendo en los entrenamientos Y ustedes sigan en la sección de comentarios Pidiendo jugadores Recordando que, por ejemplo, Thorgan Hazard Ni Ener Valencia podrían ser seleccionados Para la de la siguiente semana Y cuando digo siguiente semana Más bien quiero decir Siguiente episodio Y hablando de siguiente Esta es la siguiente competición del episodio Es la Capital One Cup En bowling ground Opto partido en Optum Park Ahora enfrentando al Shrewsbury Un equipo de esos De esos que siempre se te quieren digestar En estas competiciones Sí, ya le ganamos al Chelsea Ya le ganamos al Manchester United Y el Shrewsbury no debería ser Una mayor complicación para este equipo Y por el rendimiento que están teniendo Los jugadores que ya comentaba Ahora vamos a ver cómo lo hace el equipo número B Enfrentándose a este equipo de la Premiership Y vemos que es un equipo Que no tiene nombres bastante interesantes Que llamen la atención a nivel internacional Con un parado bastante interesante Un 5-1-3-1 Si lo quieren ver así O un 5-4-1 Pero vemos aquí de inmediato El que quiere abusar de este equipo Es Iñaki Williams Con su velocidad Con su potencia Con su altura Y van aquí recortando A todos los defensas Y haciendo el remate Al primer poste del portero Que lo defiende muy bien Y con la mano excelente Atacada de este arquero El de Shrewsbury Iñaki Williams Que le pegó de tres dedos Fenomenal Cañonazo Pero muy bien en el fondo Muy bien colocado El arquero de Shrewsbury Que no les miento No alcancé a ver el nombre Y no lo tengo aquí anotado Por ningún lado Perdón Ahora siguiente jugada Iñaki Williams Por la banda de la derecha La banda que prefiere Vemos aquí cómo se quita al rival Fácil Otra vez al mismo rival Por si fuera poco Gary Hooper El ex Norwich El ex Celtic Con el balón Vemos que da Un excelente cambio de ritmo El remate de Hooper Que quería anotar su primer gol Con la camiseta del West Ham Pasa centímetros A centímetros de la portería Excelente jugada El cambio de ritmo El cambio de velocidad Que dio Hooper Que ojo Que te están ganando el puesto Valencia Te están ganando el puesto Tienes que esforzarte Cada vez más En los entrenamientos Y cuando se te dé minutos Ojo a esta jugada De Brandon Barker Que encuentra a Harrison Reed A Harrison Reed Que prueba De Ginger El pelirrojo Que corte cabello Tan peculiar Con ese tono de rojo Harrison Reed Que no sé por qué Me recuerda a Harrison Ford Por el nombre Carlos Siguiente jugada Che Kuku Yate Que encuentra Iñaki Williams Que también prueba Después del adiós Que estamos atacando 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 Pero simplemente Hay veces que el balón No quiere entrar Lo hemos visto Lo han visto En la realidad Lo han visto Cuando ustedes están jugando FIFA o Pro Evolution Soccer Hay veces que simplemente El balón no quiere entrar Pero atentos Con esta jugada Brandon Barker Arrancando en nuestra propia área Encuentra Alexander Butner Butner con Gary Hooper Hooper con Chiku Kuya T ¿Qué va a hacer Kuya T? El pase para Brandon Barker Brandon Barker No vea nada en el área Está en Kuya T Está Hooper Decide hacer la individual Brandon Barker ¡El remate! Yo sé Yo sé El remate El remate llevaba Dirección a puerta Fue desviado Por un defensa Al minuto 81 Así que el gol Se le contabiliza A Brandon Barker Que es otro Gran fichaje Que en enero Debemos tomar la decisión Si vamos a ejercer La opción de compra O simplemente Se va a regresar Al Manchester City Carlos Reynoso El director técnico Dice que él está Muy contento Con Brandon Barker Obviamente su directiva Que está en la sección De comentarios Recuerden que ustedes Son la directiva Ustedes son la prensa Ustedes son la afición Ustedes son la junta directiva Ustedes son los Leales y youtuberos Carlos Son demasiados cargos Que lo hacemos Recuerden que pueden hacer Lo que ustedes quieran Al final de cuentas Este es su canal Ustedes van formando Las historias Que se desarrollan En todas y cada una De las series Aquí son todo eso También en el NBA En la WWE Y simplemente Si tienen alguna idea La pueden compartir Como prensa Como junta directiva Como cuerpo técnico Como afición Ya saben Leales y youtuberos Cada vez estamos Haciendo esto Lo vamos a seguir haciendo En todas y cada una De las series Intentando mejorar Encontrar formas Para que participen Cada vez más Y pues simplemente Ese comentario Lo quería hacer Vemos que le ganamos 1-0 al Shrewsbury Otra victoria 1-0 con un equipo Que en teoría Le debimos haber ganado Por un mayor margen Pero está bien Está bien Las victorias Siempre son victorias Y vemos el cuadro Del torneo Sorpresas Y esto lo jugué El mismo día Del West Brom Contra Arsenal En la Premier League Y ganó el West Brom 2-1 Y Santi Casorla Falló un penal Que era el empate Para el Arsenal Y aquí vemos Que el West Brom Elimina al Arsenal ¿Eh? ¿Eh? No es la primera vez Que pasan estas cosas En el canal ¿No? Lo ha pasado muchas veces En otras ocasiones Determinando campeones De Champions League Determinando victorias Pero ahora nos vamos A enfrentar al Norwich CD El ex equipo de Gary Hooper Que tienen jugadores Muy interesantes Uno de ellos No lo veo por ningún lado A Nathan Redmond Pero si está West Brom Este fenomenal Milocampista También Johnny Housen Basón Una excelente defensa Vemos que no tenían A Rudy en la portería Sino a Keane Nosotros ponemos a Spiegel Y es el mayor cambio Que pueden ver en esta alineación Además que va a ir Y aquí Williams de arranque Spiegel porque nos pidió Que juguéramos Se lesionó tres días A Adrián Y Robert Green Pues es nuestro segundo arquero Que está con un año con nosotros Y que ¿Por qué no? Y vemos la montaña Que tiene que escalar El Norwich City Ocho goles Antotados Es el peor en la Barclays Premier League Contra cuatro goles Concedidos La mejor defensa De la Premier League Así que no es un buen augurio Para el Norwich City Vemos aquí Thorgan Hazard Cómo esconde el balón Y cómo Thorgan Hazard Lo tiene pegado a los pies Pero aquí es donde Keane empieza a hacer su show Comienza el show de Keane Lo de Thorgan Hazard Esta temporada también Cada vez va Increchendo Fenomenal Lo que está haciendo el Belga Ahí ya decía En la sección de comentarios Que es un jugador Que deberemos prestarle Mucha atención Y Keane Muy bien sacando ese balón Así que el tiro de esquina Lo va a poner Manu Lanzini Que por cierto Anotó gol en el 4-1 Victoria del Tottenham En la realidad Contra el Huesca Vemos cómo la prendía de volea Y Tolizó Bueno Siguiente jugada Estamos en el segundo tiempo Thorgan Hazard Con el balón Vean el contragolpe Estilo Carlos Reynoso Que llega a los pies Del argentino Manu Lanzini Que va a hacer Manu Lanzini Va a recortar a Dios A la cadera Del defensa del pase Para Saído Veraíno La definición del garquero Qué fenomenal atajada A quemarropa Sacó el disparo Extendió la pierna Para evitar la caída De su marco Minuto 60 Otro contraataque Seguido Veraíno No, no, no Contra el portero Ya si no metías eso Veraíno Bueno, más que nada Si atacaba eso King Lo fichaba el Real Madrid Que No es que necesitan Un portero Pero ya sabemos Lo que sucedió Leal y youtuberos Excelente jugada Aquí del West Ham Fútbol Puro fútbol En asociación El remate Increíble de Veraíno Anota su novena Diana En la temporada Buen partido Buen partido Pero ese King De verdad es que nos causó indigestión ¿Quieren ver más? Pues vean esto Matt Jarvis Que entró de cambio No, no es la computadora De Iron Man El balón para Thor Gandáser Se ha ido Veraíno Bueno, aquí comparte algo de culpa Se ha ido Veraíno Y tengo que decirlo O más que nada Yo Que no fue la mejor definición No fue la mejor elección De dirección Y aquí Aquí una No sé cómo se dice eso No, cacofónico Si lo podemos decir así Sacamos otro triunfo Uno a cero Así que tres partidos Tres goles Ningún gol recibido Eso en términos generales Es muy, muy bueno Sacamos los tres puntos Bueno, los seis puntos en ese caso Y avanzamos en la capital One Cup Que mucho antes de esta instancia Estamos eliminados La temporada pasada El equipo luce cada vez mejor Los jugadores cada vez Se entienden más Se entienden más El estilo de juego De Carlos Reynoso Los fichajes Se están adaptando A la Premier League Creo que estamos haciendo Una excelente temporada Somos el primer lugar De la tabla Y lo van a ver No, no lo van a ver Más adelante No puse lo de la tabla Y lo de los goles Eso va a ser hasta el siguiente episodio Sino que van a ver Un informe de plantilla Pero leales Youtuberos También les había prometido Que les iba a mostrar Lo que estábamos haciendo En la cantera Sabemos que somos La academia del fútbol inglés Así que les tengo que mostrar La academia Porque no solo estamos trabajando Los jugadores como Armstrong Como Barker Sino jugadores como Johnny Horner Que lo vamos a despedir Porque un 81 potencial No me agrada Josh King Se ve bastante interesante Luis Gonzalo Viejo Te vamos a tener que cortar Ese jugador mexicano Y Sergio Branco Te salvaste Pero por nada El brasileño Will Dwyer Se ve fenomenal Este mediocampista Y Javier Arangoa Pero bien Eso lo realizamos En un correo electrónico Pero nuestra Nuestro personal Del cuerpo médico Nos manda Este mensaje Au Un golpe Devastador En nuestra temporada De veras De De ningún lado Como diría Michael Cole Out of nowhere Dos meses Fuera Manu Lanzini Justo cuando regresaba Diego Poyet De su lesión Dos meses Fuera Manu Lanzini La LG Tuberos El que posiblemente Ha sido el mejor jugador De la temporada Con los Thorgan Hazard Con los Iñaki Williams Con los que ustedes digan O sea Está ahí en la disputa Por el mejor jugador De la temporada Manu Lanzini Lesionado Dos meses Durísimo golpe Al West Ham Pierde a uno de sus pilares En la realidad Y en la realidad No lo han perdido Pero en la realidad Es uno de los pilares Del West Ham Fenomenal Lo de Manu Lanzini Y aquí De verdad es que es un Durísimo golpe Al menos ya regresó Poyet En teoría ya regresó Poyet Y los demás jugadores Muy pocos Han tenido una baja Vemos que Chucuyate está nostálgico Que lo que seguramente Terminará fichando Con un equipo En la Premier League Por lo que no está nostálgico En España Donde Vamos Ustedes ya saben Ya conocen esto de FIFA Y pues Leales youtuberos Después de ese duro golpe Que por cierto En la sección de comentarios Muy bien misión Hacer saber Que Tyler Blackett Bueno no fue en la sección De comentarios Fue en los mensajes De Facebook Que Tyler Blackett Tiene el número 6 ¿Qué demonios estás pensando Carlos? Ya se lo voy a quitar Para el siguiente episodio Leales youtuberos Eso es Toño por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar entrenando De toda la actividad Los canales Que hace deportes Y que hace gameplay Y que puedas estar Contactarme De forma más directa Estar en contacto conmigo No platicar Hacerme alguna pregunta Del canal Lo que tú desees Para eso está La sección de comentarios También está el Twitter Que intento con responder Que no No me gusta mucho el Twitter Porque 140 caracteres No es como que Las conversaciones más sanas Si lo podemos llamar así Pero siempre también está El Twitter Donde estoy muy activo En DeportesKC Arroba DeportesKC Que ya lo están viendo En la pantalla Y en CFC Reynoso Que es mi cuenta personal Donde no hablo De cuestiones del canal Intento no hacerlo Sino cuestiones más personales Y de lo que está sucediendo En el mundo de los deportes O el mundo en general Pero sobre todo De los deportes Y bueno ya después De esta larguísima Outro No olviden comer Fuerzas y verduras Ahí nos olemos